Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy nada más y nada menos que de un artículo de opinión que emitió un profesional, un hombre que admiro, Manuel Malaver, señoras y señores, para los que no saben Manuel Malaver es un periodista venezolano con una reconocida trayectoria, fue redactor del diario El Nacional, también fue uno de los pioneros en el diario de Caracas, también en la revista Exceso, en la actualidad trabaja con el portal La Razón y es editor de Factor.com, estaba leyendo un artículo de opinión que fue compartido en un portal digital de su autoría y quiero compartirlo porque tiene que ver con esta realidad, vamos a hablar de la realidad de Venezuela, de lo que está pasando, de cómo está pasando, en estos días Norbey Marín hizo un trabajo impresionante sobre la pregunta de qué pasará con Maduro, en qué situación estamos. Si no lo ha visto, te recomiendo que veas ese canal de Hasta que caiga la tiranía, donde el doctor Norbey Marín explica cosas que yo ya he tocado, pero que son muy interesantes, sobre dónde estamos parados ante la Corte Penal Internacional, dónde estamos parados con Guaidó, dónde estamos parados con la oposición, qué debemos hacer para que salgamos de esta situación. Bueno, como una línea de continuidad quiero tocar esto, donde Manuel Malaber habla de Venezuela y habla de María Corina Machado, André Velázquez y Guaidó. Comienza de la siguiente manera. No es que sus nombres me cayeran del cielo, dice él, ni me fueron sugeridos por consultores que se ganan la vida diagnosticando que la economía se está arreglando, ni por politólogos asilados en Miami o en Washington, sino de seguir la pista de tres líderes de la mediana generación que han recorrido casi toda la ruta del super maratón de los 22 años de dictadura y que insisten que sólo en Venezuela y por los venezolanos se encontrarán las claves que nos harán despertar del socialismo atroz y corrosivo. Hablo de María Corina Machado, las damas primero, Andrés Velázquez y Juan Guaidó. Yo, ciudadanos entre los 40 y 60 años, tal vez que han sufrido agresiones, persecuciones, torturas que difieren en muchos o algunos puntos de la visión total del país que incluso me parecen que no se hablan o se hablan poco, pero a los que considero urgente, urgentísimo, poner de acuerdo sobre el desastre orgánico que vive la oposición venezolana y empezar a enrumbarla en una perspectiva agresiva de éxito y recuperación. Y poniendo al margen las diferencias en cuanto a los programas, tácticas y estrategias de las organizaciones políticas en que militan y dirigen y concentrándose en una que me parece trascendente y fundamental, volver a unir a la oposición y ponerla en pie de guerra para movilizar al pueblo contra Maduro, que paso a paso, cual boa constrictor se está tragando y dejando las migajas del país. Convengó con María Corina, que entre los primeros pasos del objetivo de unidad y movilización, estaría en convocar un referendo nacional, que decida en las urnas cuál o cuáles serían los líderes opositores de esta etapa, pero olvidándose de propuestas electorales y más que ninguna de las elecciones presidenciales del 2024 y plantear y sentir que el reto está ahora en llamar al pueblo a la calle contra la destrucción de la economía, de la infraestructura física, de los servicios públicos y de las instituciones que ya no se recuerdan ni por los nombres, pero sin que la convocatoria al referendo se yuxtaponga a la movilización por la derrota de la dictadura, sino que las dos sean parte del despertar y de la movilización de calle, sin las cuales es imposible decir que la oposición está otra vez en pie de lucha y sin planteamientos ambiguos y objetivos aéreos que lejos de levantarla no hacen sino mantenerla estática y móvil. Por el contrario, lograr que el referendo sea también para defender y restaurar la estructura física del país, luchar por el rescate de su fisionomía espiritual, histórica, cultural, educativa y moral, porque hay que establecer y afirmar que los socialistas y comunistas no sólo buscan destruir, borrar y desaparecer al país, a la nación, a la república como realidad física, visible, audible, sino como el conjunto de valores, principios y logros científicos y espirituales que fue y es, para que sólo le reconozca como el territorio innominado donde opera una pandilla de asaltantes y fascinerosos. En otras palabras, que borrar a nuestras hazañas y a nuestros héroes históricos del mapa, de formar o hacer indescifrables las fases y etapas en que fuimos creándonos como una nación independiente, republicana y democrática, para que sólo quede esta montonera sin otra historia que sus tropelías y cohechos. El hecho reciente de sustituir el escudo de Caracas que databa de 1592, como su bandera y su himno forjados en los hitos de las luchas ciudadanas, por mamarrachadas y signos contrarios a la verdad, es una muestra, no sólo de que es una guerra contra la Venezuela ciudadana, sino de su existencia como realidad histórica, cultural y social. Puede verificarse igualmente en la destrucción de las universidades que fueron durante los últimos siglos los hornos donde se fraguaron la mente o las mentes que tanto hicieron porque fuéramos una identidad y construyéramos una pertenencia. Y hablo de la UCB, de la UDO, Luz, la USB y tantas otras que resisten la arremetida de la barbarie que se propone que apenas existamos para pasto de caudillos y ejército de malhechores. El ejemplo de países como Cuba, que después de 62 años de socialismo, rueda sin ninguna presencia importante en los grandes esfuerzos que hace la comunidad contemporánea, tiene también que ser citado para que Venezuela se sitúe en la urgencia de declararse en guerra contra la dictadura de Maduro y no cese hasta derrocarle. Por eso insisto en mi llamado a los tres venezolanos que considero en mejores condiciones de escucharlo, a María Corina Machado, Andrés Verásquez y Juan Guaidó, para que rompan diferencias y construyan acuerdos para que la unidad en la oposición vuelva a ser una realidad y las calles vuelvan a rugir con el grito de los ciudadanos por agua para los millones de sedientos que tienen que cavar al jibes para encontrarla, los que fabrican velas caseras para ver la luz, los que perdieron acceso a la salud porque se abandonaron los hospitales y los que se quedaron sin universidades, liceos y escuelas públicas porque los neototalitarios no las consideran necesarias. Es un llamado que hago también a los gobernadores y alcaldes opositores que resultaron electos en los recientes sufragios regionales y las individualidades que presiden instituciones educativas, eclesiásticas, empresariales, militares y estudiantiles, a los líderes de los partidos opositores venezolanos en el exilio como Leopoldo López, Antonio Ledesma y Julio Borges, a tantos dirigentes que no por estar expulsados de la patria dejan de sentirla y de luchar por ella, a mis colegas, los periodistas, comunicadores y artistas que proclaman su venezolanidad en todas las oportunidades y hacen cuanto pueden para que el extrañamiento de la patria no se aleje y de los que espero entiendan que Venezuela no puede continuar sin una oposición organizada, activa y representativa que le dé la cara a la dictadura en todas las circunstancias y esté decidida a derrotarla para que vuelva a ser libre y democrática. Hay furia, rabia y rechazo en las calles contra quienes están destruyendo a Venezuela. Deseo de integrarse cuanto antes a una iniciativa nacional encabezada por líderes como María Corina Machado, Andrés Velázquez y Juan Guaidó que nunca han faltado los compromisos que han adquirido con el país. Y no faltará en esta hora donde pandemias, inundaciones, paramilitares, guerrilleros y NARCO traficantes pareciera que se han dado la mano para sacar a Venezuela del mapa de las naciones del mundo. Y que espero lo hagan, porque si no, la patria en que nacimos está perdida. Esta, como les dije, señoras y señores, es una reflexión del periodista Manuel Malaber. Es una carta a María Corina Velázquez, Andrés Velázquez y Guaidó del tema Venezuela. Bien, al finalizar la lectura de esta carta, de esta reflexión, podemos pensar en que tiene muchísima razón y de que cada quien buscando sus propios beneficios han marcado una brecha bastante divisible y los ha alejado del propósito. Recordar y saber que se tuvo en las manos la oportunidad aquel 30 de abril de haber salido de esto y se pospuso solo para beneficio de algunos, de unos pocos. Eso, eso es triste, es preocupante. Esperamos que la batuta que está tomando María Corina Machado y que ha sido respaldada por Velázquez vaya encaminada a traer una unidad, pero como decía el periodista, no solo electoral. Hay que buscar una unidad que mueva a la gente a las calles, que tenga credibilidad suficiente para hacer convocatorias masivas en todo el país a fin de poder acabar con esta tiranía. Algo similar, decía el doctor Norbey Marín en el video que les comenté. Los invito a verlo también. Me despido. Un abrazo, rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos y dime qué opinas de esto. Qué opinas de esto que ha dicho el periodista. Para mí tienen mucha razón. Dedito arriba. Gracias. Gracias. Gracias.